Con el permiso del diputado presidente, leímos el proyecto, hicimos un planteamiento. Me parece que es correcto que se haya convocado este periodo extraordinario para abordar el punto de los saberes de retiro que tanta polémica generó, desde luego muy inmerecido para los magistrados electorales. Lo que no me parece es que en este periodo se incluya este punto, este punto de las coaliciones, porque seguimos dando muestras de una clase política de autoconsumo que sólo ve para sí los partidos, los legisladores y que no está abordando los temas de la coyuntura del país. Tenemos una ola de violencia en México, tenemos la parálisis económica, la presión muy presente de los poderes fácticos y no son motivo, por lo menos de un análisis en esta Cámara de Diputados, y eso sí es un asunto que nos debería de llamar la atención. Yo me voy a abstener en este punto porque no encuentro ni en la parte sustancial ni en la forma elementos para estar a favor o para estar en contra. Tan solo el traer este punto que se aprobó en abril, traerlo nuevamente al pleno, pues habla de poco cuidado, de poca pulcritud, de poco decoro. No deberíamos estar preocupándonos de estos asuntos, definitivamente, no deberíamos estarnos preocupando. Nada más por haberlo dejado pasar en conciencia, simplemente ya deberíamos haber dejado así, independientemente de las razones que haya de cada quien para defenderlo o para cuestionarlo. Habla muy mal de esta legislatura que estemos haciendo la reforma de la reforma, insisto, sin entrar a fondo en la argumentación de cada quien. Y en el tema de las coaliciones, pienso yo que la razón de ser de las coaliciones, pues es un programa, es una plataforma, es un proyecto. Ese es el aspecto más importante a reivindicar en las coaliciones, más allá del aspecto de la prerrogativa y más allá de la representación proporcional. Es discutible esa parte. De hecho, no pierdes la opción de la representación proporcional si no te coaligas, por ejemplo, así como está. Pero a mí me parece incluso que era mucho más claro como estaba definido en el COFIPE. Es decir, así como lo teníamos en el COFIPE, estaba suficientemente claro, así había funcionado y con esas reglas habíamos ido a las elecciones federales, presidenciales, más recientes y habían funcionado muy bien, se hizo el ajuste, hubo un acuerdo, se entiende, un pacto político, ya se dijo por qué en términos de la reforma energética y ahora se ha tenido que echar para atrás. Pero hay que subrayar, insistir mucho, las coaliciones no es una suma cuantitativa, no es una suma de números para que juntar montoncitos, hacer una mayoría y ganarle al contendiente. Se supone que tiene que haber sobre todo una coincidencia en un proyecto político y en una plataforma electoral. Insistiremos una y muchas veces, cuantas veces sea necesario, que debe ser muy claro el procedimiento para la emisión y la cuantificación de los votos. Un ciudadano, un voto, un candidato, un voto, un emblema, un voto y no darle muchas vueltas, porque eso introduce aspectos de incertidumbre a la hora de expresar la voluntad popular y de hacer el cómputo de los sufragios de la ciudadanía. Es todo, diputado presidente.